Hola Atómicos, ¿cómo están? Yo soy Leo y espero que estén muy muy bien. Hoy les vengo a hablar acerca de este producto de la empresa coreana Atomic. El cepillo y la pasta dentaria. Bueno, el cepillo está hecho con cerdas muy delgadas que ayudan a una limpieza profunda ya que entran entre cada espacio de los dientes. Y también estas tienen micropartículas de oro que ayudan a repeler bacterias. Este cepillo es ideal para todas las edades, no lastima, las cerdas son muy suaves y se ajustan, bueno, según a los dientes. Y ahora vamos con la pasta. La pasta es en este tamaño, tiene 200 gramos y está hecha de propóleo miel y té verde. Esto ayuda básicamente a lo mismo, a repeler las bacterias y también es ideal para todas las edades. Entonces, lo que se recomienda en la pasta es echar solamente una gota porque sí está un poco fuerte el sabor y también el sabor que te deja en la boca. Y esto ha sido todo, por favor denle like y comenten. También suscríbanse si quieren ver más productos así de este tipo. Y gracias.